Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Pues el día de hoy empezamos un poquito tarde porque se hace el desmadre ahí afuera Amigos así es que vamos a alcanzar unos 10 minutos, 10 o 20 minutos llegamos tarde Pero vamos a disfrutar este gran partido Amigos esto va a estar super, espero que Toluquita Gana salga triunfador Y bueno, nos vemos aquí en el Vamos a ocupar nuestro lugar, nos vemos allá abajito Pues está calientito el partido amigos Llegamos un poco tarde pero no hay problema, tenemos una vista panorámica super chingona Sí, aquí estamos a disfrutar este gran encuentro que va a estar super Sí, vamos a ver tiro de esquina del Toluca Ándale, ándale, pégale Wow, dale carnal Ah, muy larga, bueno, no pasó nada Dale, dale, dale cabrón Uy, ahí estaba, no le quiso pegar, qué bárbaro Toluca empieza a atacar, tiene el balón, esperemos que sea los 90 minutos así ¿Cómo ves a Toluca hijo? Bueno, pues llegamos un poco tarde pero se ve bien, está atacando Va a 13 minutos, va a 13 minutos Y todavía está funcionando bien, pero ya se mantiene que caiga Sí, ya ha llegado, ha llegado, pero le ha faltado concretarlas amigo No, pues bien, ahí estamos encima, pero la lesión yo rante ya, güey Se lesionó antes de que llegaron Pero bueno, confiamos a todo el equipo y pues ahí vamos, ahí vamos Ya, parte el gol porque estamos encima Bien, entonces hay que esperar, sí llega ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Alguien que se acerque? Solo no puede ganar la batalla Ay, 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 échala, échala Uy, qué buena, qué buena Céntrala, ahí está Ay, ya estaba Nos quedamos en el, en el, ay El Toluca, uy, 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 no Es que también el León tiene unas torres tremendas igual Venga, venga Ahora, 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 ahora ¿Por qué la dejaste pasar, amigo? Era él Y ya le saca la roja El León se queda con 10 Qué bárbaro, qué bárbaro Ay, ay, ay Por poquito Por poquito hay que caer el gol, amigos Cuidado, cuidado allá Ay, cuidado Uy, uy, uy La falló, la falló León Ahí estaba, estaba solo Qué barbaridad Pues bueno, amigos ¿Por qué te andas brincando, güey? Para conocerte, soy tu padre Está abiertos En los 45 segundos Tiempo, amigos Cambios Leo Fernández Y San Beso Sacaron a mi cuate Charlie El poste No sé qué vayamos a hacer ahora Sin un poste Ahí, pero bueno León está atacando demasiado Se va Va sin medidas, güey Pero ponle emoción parcial ¿Qué vas a hacer si el León pierdes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Un ratito acá, güey Un ratito a reírme en chingo, güey A disfrutar los goles Un habanero, güey Mira, ve Si el Toluca gana Los chingamos un habanero Para un video próximo ¡Ah, su madre, güey! Yo no como en Chile, güey Ni yo, güey A mí no me gusta lo que costó Pero bueno Está ese reto, amigos A ver qué tal Si el Toluca gana hoy, güey Gana chido Los chingamos un mucho chines En el vuelco Cámara, carnal Ahí está El León ya echó el carro Hacia atrás Con 10 Tiene que cuidar Él se quiere llevar 0-0 Pero bueno Ahí está Ay, 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 ay Buena barrida Buena barrida Tiro de esquina A favor del Toluca Fueron al bar Y era hoja directa Porque la barrida fue por atrás Y era desde ahí, sí Bueno, pero si no ganamos Esa Bueno, tío, cabrón Dos escuchados, güey Dos escuchados Es que pasa Es que se veía Y no, no Sí Sí No ha merecido No ha merecido No ha merecido No ha merecido No, no ha merecido No, no ha merecido Trabajar la camón con eso Pero el Toluca Está obligado a ganar Perú y el 9 Claro La falsa 30 minutos 30 minutos 30 minutos A ver, ahí Ahí no Ahora sí necesitamos A Charly ahí Porque ese es el que ganaba Todas Los balones por arriba Amigos Tiro de esquina Para el Toluca Pues ya que hagan algo, güey Ya Ya en ese Ya es mucho A ver, ahí No pasa nada No pasa nada Ahí ¿Quién? No León se está defendiendo Con todas sus garras, amigo ¿Qué es lo que tiene que hacer el Toluca? Tirar desde fuera del área Probarle, probarle Sí Probarle, probarle En una de tantas Tiras Cinco Y no la va a caer Ahí ve el matador Todos nos ponemos de pie Para ver si motivamos al equipo Pero no se ve Ni por dónde Ah, mira nada más Boluda Hacen mucho Que la vuelta Yo quiero dar Y se hagan los dos Por todo Por espaldas No encuentra la llave El Toluca Para poder entrar Para poder perforar A León Ahí está, ahí está, güey Jálale, padrino Jálale Jálale ¿Quién? Jálale Uy, 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 uy En la contra, cabrón ¿A quién? ¡Ah, qué buena! ¡Uy, uy, 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 uy! Jálale ¡Ah, cabrón! ¡No, machi! ¡Ahora! ¡No, machi! Ahí viene la contra ¡Mirato! Del otro lado ¡Mirato! 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 Se la perdió Se la... Se la tuvo ahí ¡Mirato! ¡Mirato! No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada En los últimos minutos Se está poniendo Súper bueno El partidazo Pero Toluca no No encuentra No encuentra la portería ¿Por qué no le pegan? ¡Toluca si se fue! ¡Pega, Lira! ¡Toluca si se fue! ¡No, güey! ¡No, manche! De nuevo ¡Pruébale, güey! ¡Pruébale, güey! ¡Pruébale, cabrón! ¡Ah, portero! ¡No, manche! ¡No, manche! ¡No, manche! ¡No, manche! ¡No, manche! ¡No, manche! ¡Ni quién la tocara ahí, carajo! Últimos minutos Del partido A ver qué pasa A ver si algo sucede ahí Nada ¡No, manches! Mi respeto es para León Se está multiplicando Súper cañón En el área Pero Toluca no puede hacer nada Porque no busca el tiro De larga distancia Desde fuera ¿Por qué? ¡Dale! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Amigos, pues ha finalizado el partido No puede ser posible Toluca con once Y uno con nueve Nunca le pudo ganar ¿Qué pasa ahí? Tuve suerte León Pero a cierto Mucha le faltó el delantero Para mí No tiene que sacar Copenista Llevaba dos goles El torneo pasado Lo respetaba más Como una metía Y cuántos Entró todo Como un novio un poco Nadie Ni cómo agarrarla Ni por arriba Ni por abajo Pero bueno La gente de Toluca Se fue molesta Y cambia los de León Bueno Este es el sostendor ¿Qué te pareció el partido ¿Qué te pareció el partido, amigo? Estuvo muy bien O sea, para tener Nueve jugadores en campo Sí ¿Te vas feliz? ¿Te vas contento? Pues sí, porque aparte No conocí aquí Y traes porra, ¿verdad? Pues son mis hermanas Pero sí, sí, acá están Órale, se van felices Bueno, eso fue lo que le faltó El Toluca Toluar Toluca le faltó Le faltó Confidencia Decisión Y bueno Pero así es el fútbol, amigo Ahí estamos Y bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Toluca no pudo León se llevó Un puntito Pero bueno Así es el fútbol, cabrón ¿Qué es lo que nos hace falta? Le hace falta Toluca Más puntos Amigos No olviden suscribirse a mi canal Compartan este video Denle like Y activen la campanita Para que lleguen las notificaciones En cuanto suba un video nuevo La verdad Me voy un poco decepcionado Pero también Nos vemos en el siguiente video